Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero mantener Si yo quisiera ser tan paciente Hoy mañana siempre haces Mi corazón es tan corto No lo crees Eso es muy normal Acostumbrado No estás tanto en amor No lo crees Nunca has estado así Si de casualidad Debes llorar tu boca Porque yo te quiero a ti Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Entre dos cambias que nunca En el final se terminó Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho brillar Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero Porque siempre quiero No ha cambiado la onda mi sentido Aunque Dios es mal Te quiero en mi corazón Están cada vez Un polvo de vida Que se fractura el hilo Acostumbrado Tú estás tanto en amor Que no lo crees Ya no pasa así Si de casualidad Te besaron tus ojos Porque yo te quiero a ti Si de casualidad Y tú te vas Tú me encuentras Para ti Para las ilusiones Para las puntas Que se cercan Al ser sufrido Verás Que lo que yo no te escucho Es algo inocente Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te trunabas por las noches Entre historias Que nunca tienen vida Te cerrarás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho brillar Y arriba México ANDRO 采 de la 빠?... Arriba, 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 arriba Enrique, muchas gracias Muchísimas gracias Que viva el amor Ya nos vamos Dile biblioteca Y tú me vas Juntando a enamorar Vendrán más por las noches En una historia que nunca viene en ti Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho dudar Muchas gracias Te perderás Y esta es La mamá de todas las luchas Vamos a bailar Gracias Chale, chale, chale Chale, chale, chale Chale El amor de la tienda de Córdoba Gracias ¡No! El maestro de Quimales, de Iberitas, de Colombia, señores, el aplauso. ¡Papuila, Tajao! ¡Seludos para el Papuila! ¡Venga, Leticia, pégale! De Colombia, señores, el maestro. ¡Macho, en el bajo, la nota graba en el grupo, señores! ¡Un aplauso para Colombia! ¡Del Salvador, para todos ustedes, el maestro del piano, la regla negra! ¡El maestro Will! ¡El Will de Jalisco, señores! ¡Arriba, Jalisco! ¡Para todos ustedes, el fallo del grupo, Héctor, señores! ¡En las cámaras de Cristina Federal, mi compadre Domingo! ¡El fuerte aplauso! ¡Lleguen los chilecos! ¡En la competa directamente de los ángeles que han jugado para todos ustedes! ¡El maestro Will de Jalisco! ¡Directamente desde Estados Unidos, señores! ¡Él es el Will de Jalisco, el grupo, para todos ustedes, señores! ¡Nova! ¡El maestro Nova! ¡De Guatemala, señores! ¡La primera voz del grupo! ¡Espera que no te digas, ¿eh? ¡Esperate, Will! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No se oye! ¡De Guatemala, señores! ¡El aplauso para Guatemala, señores! ¡Ale, ale! ¡No se oye, la mema de la cumbia! ¡Y su sonora! ¡Arriba, México, señores! ¡Ale, ale! ¡Y en el acordeón! ¡Acordeón, y segundo vos! ¡Espénzamos, Buenajuato! ¡Espénzamos, Buenajuato, señores! ¡Gracias! ¡Vamos, el fallo de la acordeón! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡A la máxima! ¡Viva México, parola! ¡El otro de los vecinos, por lo menos! ¡Gracias, gracias!